Gracias. Gracias. De fauna, de colores, de atardeceres, de aromas y texturas. Tome el riesgo de disfrutar de la amabilidad de su gente, de sus costumbres. De sus manjares, de sus pasiones y de la belleza de sus mujeres. Tome el riesgo de conocer la pasión de su gente por la música, por la literatura, por los deportes. Por el arte, por la creatividad y por el desarrollo. Tome el riesgo de explorar sus riquezas. Sus encantos, su orgullo y sus maravillas. Tome el riesgo de probar una taza del mejor café del mundo. Tome el riesgo de conocer un país que vive en este milenio. Un país que está a la vanguardia de América Latina y sin embargo no quiere perder sus costumbres ancestrales. Después de tomar todos estos riesgos, usted sabrá que todo lo que se oye de Colombia debe suceder en Colombia. Colombia, un país de diversidad, de talento, de creación, un país de oportunidades. Un país que está a la vanguardia de América Latina y sin embargo no quiere perder sus costumbres ancestrales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!